Fue mi primer amor un desengaño más para mi vida, porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, y a quien no pudo ser, resinación tendré, así es la vida, tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidan, pero no lloraré por ese amor que fue una aventura, porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amarguras.